IT es una miniserie de terror dirigida por Tommy Lee que se estrenó en 1990 y fue protagonizado por el actor Tim Curry, que interpretó al payaso Pennywise, y así lucen todos los actores en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó no olvides suscribirte para traerte más contenido.